Otra luna, oljado de Dios y el amor El rosa luna sabe que es difícil de dormir En mi luz cara no veía, esa morita es un cajín En mi luz cara no veía, esa morita es un cajín En mi luz cara no veía, esa morita es un cajín En mi luz cara no veía, esa morita es un cajín Otra luna, oljado de Dios y el amor Otra luna, oljado de Dios y el amor Otra luna, oljado de Dios y el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!